¡Ahhh! Tartan del ciclo Aceleración, plena, potencia, máximo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Cáidole, cáidole, 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 cáidole! ¡Tále, Cáidole! ¡Vuelve para afuera! ¡Cóndenca! ¡Cóndenca! ¡Fuera! No cortó nada, no se se pican, se rezaron los codos Impresionante, se largó la clasificatoria de la arriba a Villa de Costura ¡Entrará en calor, porque esto es el campeonato del mundo! Estamos en la cuarta fecha. La cuarta fecha tiene el código. Lo sigue. Su compañero de equipo, Toni Caidoni, el ocho veces campeón del mundo. Van a entrar en la zona rítmica. Hace sentirme el calor. Y ahí está Toni 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 Toni. El puntero adelante Caidoni. Caidoni adelante. El puntero adelante. El puntero adelante. El puntero adelante. Impresionante. El puntero adelante. El puntero adelante. El puntero adelante. Si lo quiere de pasar. Pájalo de pieza. El puntero adelante. Fue una nava en una posición. Con las dos. Y el puntero adelante. La limana dos. El puntero adelante. El puntero adelante. Y detrás de la tontero adelante. Fede de campeón. Segundo de todo el mundo. En el medio de las dos ATMs. La semana del campeón. La semana del campeón. Una lucha tremenda. En el arranque del grise. Que había material para pelea. En esta competencia del Mississippi. Y Romain Ferrek en el tebletop. Le dijo a Toni Cairoli. Tengo el tapón del cárter. Y creo que lo vio bien cerquita. Me parece que si tenía una T. Lo podía ajustar. Le dijo que sí. Que lo tenía puesto. Impresionante. Como volaron en el tebletop. Y ahí viene. Romain Ferrek. Empieza a atacar. Y ahí viene.